Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar con Josefina Lamas, que es antropóloga forense, médico, ha trabajado en la Policía Nacional durante más de 20 años, y con nosotros está también Inma, Yolanda, Mar, Antonio. Vamos a hablar de lo que es el trabajo de los forenses dentro de los juzgados, vamos a intentar entenderlo y ver qué errores cometemos, cómo podemos mejorar, cómo debemos interpretar todo lo que ellos hacen en los tiempos. Y bueno, Josefina, primero agradecerte que estés aquí con nosotros y darte la bienvenida. Y bueno, te vamos a empezar a preguntar, ¿qué es eso de la antropología forense? ¿Cómo lo podemos entender de una manera sencilla? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Mira, la antropología forense es el estudio y la identificación de los huesos para llegar a saber las características físicas del individuo y con eso, sobre todo en la parte de policía científica, poder determinar la identidad del individuo. Podemos determinar sexo, edad, raza, estatura, si es mujer en número de partos vía vaginal que ha tenido, si es la persona de la diestra, era zurda, en fin, muchas características. Ten en cuenta que cuando te encuentras un montón de huesos, no puedes saber, no te dicen los huesos a simple vista, no te dan una imagen física de cómo es esa persona. Entonces, estudiándolos, lo que haces es reconstruir cómo era ese individuo antes del fallecimiento. Y de esa manera poder establecer una posible identidad. Luego se confirma de otras maneras. Ahora tenemos el ADN y la verdad es que es una maravilla porque te permite determinar si es una u otra persona. Pero el ADN por sí mismo no te permite saber nada más que es varón o hembra, no te permite establecer más características. Mientras que conociendo los huesos, viendo qué es lo que te cuentan esos huesos, puedes saber todas estas características físicas que te he dicho. Y si lo que estás buscando es una persona, imagínate que hay una persona desaparecida, que es una mujer de 20 años, de 1,50 de estatura, 1,60 de estatura, y tú lo que te encuentras es un cadáver, unos huesos, que es un varón de 1,80 y de 70 años. Lógicamente te permite descartar que es esa persona a la que tú estás intentando identificar. Entonces, es un mundo apasionante donde no hay grandes nuevas tecnologías que se basa sobre todo en la observación y en la comparación. Y que existe desde hace muchísimos años, pero que en España, desgraciadamente, quedan o hay muy pocos antropólogos forenses. Y dentro de los méticos forenses hay muy poquitos antropólogos forenses. Josefina, entonces esa es la Temperance Brennan, la famosa Huesos de la serie BOMS, no sé si la has visto. Sí. O sea, sería para atenderlo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es una serie, teniendo en cuenta que se trata de una historia que tú sabes cuál es el final y luego vas acomodando todos los pasos para llegar a ese final, pero que está muy bien documentada, que está muy bien tratada, y lo único que no se hace, no lo consigues todo en media hora o 45 minutos que dura la serie. Pero sí, sería ese personaje. Me imagino que te ha tocado hacer multitud de informes forenses de cara a los juzgados. Es que ahí has tocado el primer punto que nos interesaba en tiempo. Es que nosotros vemos las series y todo el mundo se piensa que un análisis de ADN se tarda 24 horas, cuando no es así, ¿no? O cuando un análisis de estos se tarda meses igual, ¿no? En elaborarlo. Mira, cuando tú te encuentras un cadáver esqueletizado, la cosa es muy rápida porque, bueno, colocas los huesos, los ves, tal, pero cuando tú te encuentras un cadáver que está en una situación de putrefacción avanzada, primero tienes que limpiarlo. Y eso ya lleva un tiempo. Pero luego tienes que conseguir extraer un resto que permita hacer ADN. Entonces, en un cadáver esqueletizado es muy difícil. Tienes que recurrir a los dientes porque en la zona de la pulpa, en la zona donde están los nervios, el nervio de los dientes o de las muelas, es donde puedes encontrar ADN y si no tienes que recurrir a los huesos. Entonces, para cortar un hueso hay que cortarlo, hay que titularlo, hay que hacer un procedimiento que tarda tiempo. Y luego el ADN, tú puedes conseguirlo, a lo mejor dándole prioridad, pues en 72 horas. Consigues los marcadores suficientes para poder establecer una identidad. Pero luego necesitas compararlo con, imagínate que tratamos de un cadáver que no tiene hijos, que no tiene hermanos, que tiene padres. Necesitas hacer el ADN de dos personas, con lo cual, pues estamos hablando que a lo mejor puedes tardar una semana, pero con dedicación casi absoluta. La cantidad de asuntos de ADN que hay, eso es casi como posible. Y si estamos hablando de delincuentes, ¿la base de datos de ADN de la policía funciona rápidamente? Porque eso es lo primero que... Sí. A ver, cuando tenemos un cadáver, cuando se hace el ADN de un cadáver anónimo, inmediatamente se mete en la base de datos. Y si hay match, rápidamente te lo va a indicar. Y eso es algo muy importante. Incluso, mira, yo recuerdo un caso en el que apareció un cadáver que se había ahorcado, se había suicidado, y curiosamente estaba implicado, se metieron los datos porque no sabía quién era, y curiosamente estaba implicado en un asesinato. Había sido el autor de un asesinato. Entonces, sí, los resultados son relativamente rápidos. No me quiero meter en este jardín, pero ¿hasta qué punto opináis todos la necesidad de que cuando nacemos se nos haga una prueba de ADN en vez de la huella dactilar? Ya. A ver, si no lo sabemos que a nuestros clientes lo reseñen con el ADN en cuanto podemos, voy a dejar que me reseñen cuando nacca. No. No. Yo es que el excesivo control de las administraciones públicas y los datos tan privados, yo entiendo que para casos, y mira, lo digo tal cual, porque como yo conozco a Josefina, que he trabajado con ella, Josefina es una de las forenses que trabajó en el 11M. Entiendo que si pasara eso que tú estás diciendo, pues efectivamente, hubiese sido mucho más rápido lo que pasó y mucho menos duro para las familias. O no, Josefina, porque fue muy duro, ¿verdad? Para todos. Rápido. ¿Tú piensas que sería bueno? Tengo que decir que en el 11M la identificación se consiguió en siete días, 189 cadáveres en siete días, sin saber quiénes iban, haciendo muchas muestras, tomando muchas muestras indubitadas de gente que pensaba que podían estar sus familiares ahí, pues con muy poquito tiempo. Si debería de reseñarse a todo el mundo, terminará ocurriendo, pero yo no soy partidaria de ello. Yo creo que todos tenemos nuestro derecho a nuestra intimidad. Entonces, de la misma manera que a ti te identifican, te cogen ahora mismo las dos impresiones dactilares, pulgar e índice, pero tú no puedes acceder a ellas salvo autorización judicial y tú no puedes acceder a esa base, no existe como base de datos, sino si tú tienes un cadáver y la documentación que lleva pone el nombre y los apellidos. Tú solicitas una autorización judicial siempre y cuando los dedos estén en buenas condiciones para hacer una comparación de las impresiones dactilares, pero tú no puedes ir alegremente al DNI tomar, coger la impresión dactilares y compararla. Necesitas una autorización judicial. Entonces, correríamos el riesgo de que hubiera un pirateo y que algo tan íntimo como es nuestra identidad genética pudiera quedar en manos de cualquiera. Yo no soy partidaria. Ya nos hemos lanzado las preguntas. Está Mar, Yolanda y luego Antonio, así que, Josefina, prepárate. Mar. Yo más que pregunto es que creo que Josefina ha dado una clave. Yo considero que, bueno, yo soy de las que se niega a que sus clientes se hagan en la prueba de la ADN, siempre, por sistema. Solo en algunas ocasiones digo que sí, porque son cosas que evidentemente sé que su señoría va a acabar diciendo que sí y lo que hago es ahorrar el trámite y el plazo. Pero yo más que preocuparme de que no lo hagan o que no, entiendo que no, pero también entiendo que como ha dicho Josefina va a llegar el momento en el que sí, considero que más un control de esa posible base de cómo controlaríamos esa base, de quién controlaría esa base y de cómo acceder a esa base que es de hacerlo o no hacerlo que va a acabar siendo que sí. Dicho eso, te pregunto yo a ti como for ese, esas autorizaciones judiciales que dices tú que se usan para comparar las huellas de Tilares. Yo creo que eso se da por sistema, o sea, no es algo que se obligue, o sea, es algo que se hace siempre sí o sí. De hecho, yo te reconozco que nunca he visto una autorización judicial pidiendo esa comparativa de huellas. Directamente veo ya lo que es el oficio aportando el déxel. Yo me estoy refiriendo a una parte muy particular que es aquellos casos de los cadáveres de la gran cantidad de cadáveres anónimos que pueden aparecer a los que les desplazas recuperar las huellas de Tilares y que necesitas, porque tienes la sospecha de que puede ser fulanito y tal, sospechas muy fundadas y que necesitas simplemente que te permitan acceder al DNI para poder cotejarlo. Nada más. En casos de delincuentes, bueno, sabéis que cuando fichan a una persona eso va a una base de datos, base de datos a las que de manera automática se puede acceder cuando tú encuentras una impresión tactilálogo o una guía dubitada. Entonces, si está en esa base de datos porque ha cometido un delito automáticamente salta pero si es una persona normal que no se la ha metido en esa base de datos no la vas a encontrar aunque tú tengas imaginaros un cadáver que aparece y que conseguimos que se puedan sacar las impresiones tactilálogo o las huellas aunque tú lo metas en esa base de datos si no ha cometido ningún delito no te va a dar ningún dato porque la base de datos del DNI no es una base de datos como tal que no funciona como una base de datos tenemos la seguridad de que salvo que hayas cometido un delito ese delito no hayas cumplido con cárcel y luego se haya borrado se hayan borrado tus antecedentes porque se haya solicitado ojo que a veces no se solicitan y entonces los antecedentes y esas huellas siguen ahí en esa base de datos si no se dan estas circunstancias no se puede identificar nadie por lo que tenemos las huellas dactilares del DNI o sea que en ese sentido sí una verdad es que me surge la deuda todavía más porque solamente podéis acceder sin autorización judicial por decirlo de alguna forma si estamos ante un delincuente o sea ante un cadáver desconocido no tenéis acceso pero ante un delincuente si tenéis acceso al DNI o si o no tenéis que solicitar no tenemos acceso al DNI solo tenemos acceso se tiene acceso sin solicitar ningún tipo de autorización a una base de datos de delincuentes nada más claro pero el primero el que no ha delinquido nunca tiene una primera vez pues no aparece esa comparativa claro pero ellos tienen que acceder ¿no? a la comparativa con la huella que han encontrado vamos a ver es igual que el ADN si a un delincuente cuando comete el primer delito se le toma una muestra biológica y queda en esa base de datos y luego aparece un cadáver tú por norma metes ese ADN o metes esa huella en esa base de datos que hay de delincuentes si resulta que es un delincuente y está reseñado o está tipado te va a salir pero si no no te va a salir yo creo que yo creo que el problema es que mal está haciendo es una composición de dos cosas diferentes una cosa es que estamos hablando de cadáveres y de muertos y de antropología forense y tú en tu cabeza estás pensando el mío que ha robado y se ha encontrado las huellas en la caja fuerte como me voy a entrar de ganas perdón porque es primal vamos a entrar de ganas a las huellas esto es realmente es la pregunta la duda que a mí me ha sentido a raíz de lo que ella ha contado yo creo que se te ha visto mucho el plumero de abogado vuelvo a repetir existe penalista penalista existen datos de huellas y de adn de personas que han cometido delitos y esa base que es común para policía guardia etcétera a esa base de datos se compara cualquier huella de cualquier delito que hay un match que ha dado positivo pues ya sabemos quién lo ha hecho quién se compara lo de los de los cadáveres anónimos por si las moscas a veces fuera la flauta es decir a veces se une se asocia con un delito y tenemos quién es la quién es la persona pero en la mayoría de los casos vamos yo que yo recuerde solamente en un caso conseguimos la identificación a través de la base de datos de delincuentes o sea que no es sin el acceso hola yo quería preguntar una cosa cualquier antropólogo forense tiene acceso para hacer sus informes para juzgados a esa base de datos o solo claro esa era mi duda como como un antropólogo forense que yo contrate para un procedimiento y que sea ajeno es decir yo entiendo que si pido si pido el informe a través de juzgado para que lo haga el Instituto Nacional de Antropología de Ciencias Forenses y demás si acceden pero si es una contratación de un perito particular ¿se puede tener acceso o ¿cuál va a esto? A ver antropólogos forenses de entrada especialistas en antropología forense en España hay muy poquitos la gran mayoría son forenses o trabajan en la extrancha en el Instituto de Antropología de Ciencias Forenses o en los juzgados luego no es muy normal que tú lo contrates porque fundamentalmente te va a servir para poder hacer un retrato físico de mi cadáver no para mucho más entonces no va a tener acceso a esa base de datos nunca puede se podría obtener ADN imagínate un cadáver que bueno te voy a poner un ejemplo aparece un cadáver y por parte del forense o el antropólogo forense se determina que tiene una antigüedad superior a 30 años o a 40 años y que no pertenece a recibir etcétera y sin embargo alguien piensa que es su familiar y decide contratar a un forense a un antropólogo forense particular y puede sacar puede pedir que se obtenga ADN y que un laboratorio privado obtenga nos dé un perfil de ADN con ese perfil lo único que puedes hacer es mandarlo al juzgado para que si su señoría lo tiene a bien lo remita a la base de datos pero para que sea bien la policía o guardia civil quienes se encarguen de concotejar ese ADN dubitado con ADN indubitados que haya en esa base de datos pero nadie puede acceder salvo las personas que están autorizadas no cualquier policía o no cualquier guardia civil puede acceder a esa base de datos solamente aquellas personas que trabajan en policía científica y que están autorizadas si os den un plumero de abogado hombre es que lo somos es que lo somos se supone que estábamos intentando explicar a la gente como son los informes forenses y nos tienes con la boca abierta escuchándote y preguntándote cosas que nos parecen flipantes a todos de la antropología forense esto es una pregunta de la antropología forense ahora que está tan bueno tan de moda pero por lo atractiva que es es una pregunta del pasado y no actual hasta qué punto es posible Josefina como vemos en algunas películas o leemos en algunas novelas incluso vemos en documentales determinar cómo murió una persona hace 300 o 400 años por ejemplo a través de huellas o marcas que se encuentren en lo que quede de su resto a ver es posible determinarlo siempre y cuando haya afectado el hueso si ha afectado te lo pregunto te lo pregunto en concreto por ejemplo por el caso este del hombre de hielo del hielo lo conocerás que es muy famoso y por algún otro caso que he visto documentales en los cuales se indagaba sobre ese aspecto pero ese hombre estaba momificado que es diferente no es lo mismo estar esqueletizado que estar momificado momificado tiene el tejido pero seco mientras con lo cual cualquier lesión que haya sufrido en la piel en el músculo va a quedar ahí reflejada lo único que hay que buscarla a veces incluso se puede rehidratar para ver en qué consiste esa lesión pero cuando hablamos de esqueletos de cadáveres esqueletizados salvo que haya afectado directamente al hueso no puedes determinarlo mira veo que mucho esto me dejas que te cuente una historia yo soy un apasionado de bombs de huesos o sea que me puedes contar lo que quieres porque me encanta quizás uno de los casos más bonitos que yo he tenido fue hace bueno ya no me acuerdo hace pues fue en el año 97 98 apareció un cadáver esqueletizado con bueno alguna pertenencia pero muy poquitas pertenencias y no sabíamos quién era nos lo mandaron y determinamos las características físicas se trataba de una mujer entre 30 y 35 años unos 50 unos 55 de estatura yo que soy bajita me sentía como muy identificada con ella y cualquier cosa que hacíamos yo era siempre la que me ponía como muestra pelo muy rezado posiblemente mezcla de rasgos caucasoides con mongoloides es decir posiblemente sudamericana había tenido por lo menos dos partos vaginales y conseguimos identificarla al cabo de no sé buscando entre las personas desaparecidas al cabo de unos seis meses conseguimos identificarla esta muchacha había esta mujer había desaparecido junto con su novio junto con su ex novio y nunca más se supo ni de ella ni de él se supo que había huido a Estados Unidos con identidad falsa el cadáver estaba totalmente esqueletizado y presentaba unas lesiones tan impresionantes que bueno las documentamos pero no porque fuera un tema que nos importaba en ese momento lo que nos importaba era la identificación pero documentamos todas las lesiones hostia os estoy hablando de la época analógica eran fotografías analógicas no digitales pero documentamos toda la información de todas las lesiones bueno 20 años después o 22 años después consiguen localizar al individuo además se activa una orden de búsqueda internacional se localiza el individuo en Estados Unidos y se extradita pero resulta en el cadáver se había enterrado una fosa en una fosa común y no se encontraban los restos la ropa y todo eso había desaparecido y lo único que daba eran las fotografías nuestras y en este caso mi buena memoria y la fiscal se lo tomó muy en serio entonces no había violencia de género pero la fiscal se lo tomó muy en serio y cuando me preguntó ¿se acuerda usted de este caso? dije sí es que lo tengo aquí metido porque es mi gran fracaso o sea no he conseguido que hemos identificado a esta persona pero no que he conseguido que se que se cogiera a la persona que presuntamente le había hecho todo esto bueno pues en el juicio la única que hablé fui yo Inma te parecerá raro ¿verdad? rarísimo la fiscal fue como una hora y media de preguntas hice una presentación en powerpoint en la que se veían cómo serían las lesiones en un ser vivo todo con dibujos y al final al individuo bueno se determinó que la había degollado que le había clavado un cuchillo en el ojo y le había provocado una lesión importante en el ojo izquierdo creo recordar que la había apuñalado varias veces en el costado creo que derecho que además la había apuñalado en la en las cervicales y había provocado una dislocación de dos o tres vértebras y el resultado fue condena por asesinato con a ver se me ha olvidado la palabra cuando se provoca un necesario negociar al ensañamiento 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 un daño mayor del que es ensañamiento bueno al diólico ha caído creo que la máxima pena y bueno la fiscal estaba encantada o sea la fiscal me decía gracias a que vosotros habéis guardado esos datos habéis podido decir todo lo que pasó con esta mujer entonces es un real y si se quedan marcas en los huesos podemos determinar el tipo de lesión e incluso el tipo de muerte que ha sucedido esa persona y ahora voy a interrumpir porque me voy a llevar el tema a mi terreno porque como has dicho Inma yo no hablo pues vamos a vamos a es que si les dejo se siguen preguntando antropología forense hasta los siglos de los siglos ya les dejo tu teléfono para que te hagan consultas veníamos es súper interesante pero claro es que a mi también me interesa esa otra parte tuya profesional que yo he compartido contigo y que es tu trabajo de perita ahora mismo en la que hemos compartido un caso en la que había un flagrante flagrante error en un informe forense y nos encontrábamos ante una o sea ante una acusación muy grave que si ese informe os hubiese estado bien hecho yo estoy segura y convencida profesionalmente yo y las otras dos letradas que llevamos ese asunto en concreto que nunca hubiese seguido adelante gracias a ti y a otros dos peritos que son dos peritos psicólogos que desde aquí ya digo ya que también los pienso invitar sobre todo fue muy importante su parte pero también la tuya la tuya fue fundamental entonces esos errores que se cometen a veces desde los de los de los forenses o las instituciones de los juzgados nos llevan a cosas como esta que tú tuviste que entrar y hacer un contrainforme que fue brillante y que efectivamente la situación duró una hora y pico sin que te interrumpiera la juez o sea fue tan interesante también lo explicaste o sea que es lo más importante voy a empezar por partes que es lo más importante de un contrainforme cuando nos encontramos un informe pericial que entendemos que es erróneo primero tienes que poner de manifiesto todos los errores que tú has visto que ves en ese informe pericial y en segundo lugar dar tu versión tu versión científica de lo que realmente ha ocurrido o no ha ocurrido lo que hay o lo que no hay el médico forense no se cuestiona los médicos forense de general que hay grandes médicos forense en España y lo comparten no se no se es palabra de Dios no se cuestiona a ver cuando yo era forense médico forense iba como forense oficial no se cuestionaba lo que yo decía a veces me daban caña pero no se cuestionaba lo que yo decía ahora se me cuestiona mucho más y me he preguntado mucho más pero cuando el médico forense se equivoca hay que ponerlo de manifiesto y cuando describen una lesión que no existe pues tienes que ponerlo de manifiesto y tienes que decir que si hubiera ocurrido si hubiera habido esa lesión la morcología de la parte lesionada sería esta esta y esta y si no lo encuentras tienes que decir que no se encuentra pero sobre todo tienes que aportar mucha bibliografía mucha información no vale decir no hay esto y no tendría que haberlo no tienes que decir según la bibliografía en el 80% de los casos tendría que haber esta lesión en el 65% de los casos la lesión la lesión sería de esta manera y en el 40% de los casos sería de esta otra manera es decir tienes que documentarlo bien y hay veces que por desgracia los informes foreses son muy parcos en información y se considera que como lo digo yo que soy el que más sabe de esto pues ya está yo creo que me estoy ganando alguna antinanimidad a ver pero estamos hablando de los que son erróneos yo no pongo en duda que hay buenos forenses en España pero en el caso en el caso concreto en el que estamos hablando lo he dicho muy claro yo estoy convencida y dos letradas más que eso no hubiese seguido adelante si no está ese informe forense que llega a una conclusión absolutamente errónea porque el informe está mal hecho desde el inicio es más se contradice con el de otra américo que hace la misma la misma inspección cuando ve a la niña o sea la misma como se llama no me sale ahora parezco nueva la misma la misma exploración la misma exploración vale o sea se diferenciar lo que es un sangrado activo y un y no y no se diferenciar lo que es una exploración bien entonces esto es un chiste entre nosotras es muy importante creo no podemos dar mucho detrás del caso pero a mí hay algo que me sorprendió mucho de cuando te contraté y como esto salen bien para los compañeros un consejo para por lo menos en mi caso que voy a explicar cómo yo te contraté y cómo yo te contacté vale si le parece bien a mis compañeros yo ya tengo un psicólogo y una psicóloga trabajando conmigo y yo les pido una médico forense porque aquel informe a simple vista tú lo veías y decías esto es imposible que lo que me estás contando o sea yo decía no es posible les haría las contradicciones pero yo no soy médico también es cierto que yo se había pasado a un médico que ya me había corroborado que efectivamente eso era imposible pero yo necesitaba un perito que fuera médico y me dijera esto es así 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 entonces cuando yo le dije a mi equipo si tenían alguien me dijeron josefina la más y josefina le dijo me dijo a mí vamos a hacer la consulta por si sí o si no y josefina en media hora había mandado la contestación de que si aceptaba el tema porque efectivamente había un error muy grave en el informe y me había desgranado lo que yo ya prácticamente sabía porque me había dicho otro médico en media hora o sea es muy importante compañeros cuando vamos a hacer informes que contratemos a peritos que hacen como hizo josefina yo hasta que no lo vea y sepa que puedo hacer un contrainforme no te voy a decir que sí josefina me dijo que sí hizo ese un contrainforme y hay una cosa de lo que está diciendo la documentación que me llama mucho la atención porque sabes que en el juicio intentaron alegarnos del contrario que es que nuestros informes eran muy largos nuestros informes eran buenísimos tan buenísimos que ganamos el caso me llamó mucho la atención una cosa porque a ver era una chica joven tal no sé qué y había una cosa determinada que era un posible sangrado que nosotros veíamos que no existía en un informe y en otro sí y hay que manejar posibilidades cuando hay un tipo de lesión y josefina me explicaba un día que en medicina no hay nada exacto pero sí que muy o poco probable ¿no era josefina o me lo explicabas? josefina me decía o sea en el momento que yo estoy hablando y dice si hay ese sangrado que no era un sangrado era un res temático que es una cosa diferente a un sangrado activo esto quedó muy claro que es juicio me dijo puede ser el síndrome del día 14 y yo dije ¿qué coño es eso? perdón por el cambio y entonces josefina como es médico y como además sabe de qué está hablando me dice lo vio claro dice las posibilidades que sea esto esto y esto y tenía muy claro que era el síndrome del día 14 que es que las mujeres cuando tenemos una ovulación en medio del ciclo en el día 14 podemos tener un pequeño sangrado y eso fue una clave fundamental para solucionar y fundamentar ese informe entonces mi consejo contrata a la gente que tenga esa capacidad y sobre todo que cuando tengan que decir un informe que no de final esto fue así ¿no? quisiera explicarlo lo que tiene el síndrome del día 14 creo que esto les interesa menos que la antropología forense bueno espera espera un momentito les interesa menos dependiendo hay casos en los cuales una mujer con síndrome del día 14 se ha utilizado y que ha agredido a su pareja o ha agredido a otra persona y se ha utilizado como atenuante las alteraciones hormonales que provocan alteraciones mentales en mujeres o bien con el síndrome del día 14 es decir que están ovulando o que están con la regla luego a los abogados penalistas que lo tengáis en consideración que es importante desde luego nos está dando la de clave Josefina yo les he dicho a mis compañeros que era fantástica pero creo que ahora están todos diciendo por algo lo dice me gustaría explicaros una cosa con respecto a la importancia de los informes peniciales y de los contra informes hubo un caso muy famoso en España televisado radiado etcétera etcétera en el cual los forenses que era un grupo de forenses eran 4 o 5 hice un informe pericial que era penoso penoso pongo simplemente un ejemplo ponían en niños de 2 a 3 años no en niños de 0 a 2 años cuando se les asfixia por sufocación en el 30% de los casos se produce extensión y en el 70% pregunto es algo que no se puede permitir y el abogado tiene que verlo y si no lo ve tiene que tener un experto para que le diga oye este informe forense tiene aquí un error enorme os pongo ese ejemplo la persona tuvo vómito en el informe forense a la hora de hacer la exploración de tráquea y de esófago aparecen limpias luego si ha tenido un vómito ¿cómo va a estar eso limpio? pues también hay que tenerlo en consideración y otras muchísimas cosas más que son importantísimas a la hora de poder pedir un contraperitaje en este caso se pidió un contraperitaje que fue fantástico no sirvió de nada porque ya estaba la condena en el diario pero en un caso que no sea mediático el ver los errores que cometen los médicos forenses o el instituto de toxicología o la policía o la guardia civil es decir que no somos infalibles yo lo sé muy bien en esos casos el saber que existen esos errores y poder pedir un contraperitaje por un profesional que pueda decirte mire en el 70% de los casos de niños de 0 a 2 años que mueren ahogados pues no se produce esa lesión pero si estamos hablando de que es una persona que tiene 18 años no me sirve ese ejemplo que usted ha acogido porque le interesaba entonces hay que tener muy en cuenta que a veces sin querer los forenses se inclinan hacia un lado hacia el que no van las pruebas simplemente pues porque les da el pálpito porque emocionalmente les supone una desviación las circunstancias que han rodeado a ese cadáver o porque bueno porque se inspiran en ese momento o porque no le dan no valoran porque los árboles no les dejan ver el bosque y es importante que el abogado sepa valorar esa información y poner en cuestión y en duda todos los datos que se ofrece en un informe pericial o un informe de cualquier instituto y poder hacer un buen contraperitaje te voy a decir otra cosa porque como conozco todos los informes y sé cómo son y son tan así decían lo de la bibliografía lo de decir esta es la posibilidad de que esto haya sido así que explicaba muy bien lo de los vómitos todo esto a mí me pareció muy bueno tu informe entre otras cosas porque descartabas posibilidades y a la vez dabas posibilidades pero todo además puesto en contexto con el análisis de la documentación que anteriormente yo te había mandado no solo el informe forense con todos los datos y todas las declaraciones y con todas las cosas que realmente porque tú tienes que saber supuestamente o sea si me han agredido sobre una pared de hormigón gordo tengo heridas en la espalda en los brazos en las manos ¿no? y si le estoy contando esto pero no aparecen esas heridas en el informe pues tú tienes que decir esto no puede ser eso también es así ¿verdad? efectivamente o sea que tú tienes que tener unos antecedentes o sea en los informes tenéis que estar o sea es lo que te tenemos que decir compañeros toda la información posible del caso a ver para hacer un buen peritaje tú tienes que tener todo desde la primera declaración desde la primera instrucción hasta lo último lo que sobra son y no nos hace falta son las comunicaciones del abogado con el juzgado del abogado con el fiscal pero todo lo demás los informes policiales las inspecciones oculares los datos forenses los datos clínicos todo eso incluso los antecedentes personales del individuo todos esos datos son importantísimos porque te permiten hacerte una idea de si es necesario hacer un contraperitaje o no es necesario hay veces que se hace un contraperitaje simplemente porque te lo pide el abogado y tiene que salir y a veces se dicen unas mentiras enormes yo creo que hay que encontrar un perito que en un momento determinado yo lo he dicho alguna vez no no te voy a hacer un contraperitaje o no te voy a hacer un peritaje porque las cosas no van así porque no hay que contraperitar nada ni hay que peritar nada y a veces hay que tener la honra de decirlo porque si no puede ocurrir que te saquen los colores en un juicio y que te quedes con el culo al aire por no y que nosotros perdamos el caso por hacer una cosa tan tonta como esa efectivamente efectivamente yo recuerdo un informe pericial un contraperitaje yo he tenido llegado a hacer contraperitaje del contraperitaje mío en el que se inventaba que existía una bolsa de alcohol en el estómago que tres horas después o cuatro horas después liberaba ese alcohol mire eso es imposible claro le sacase los colores en medio del juicio y no saben no saben qué contestar entonces le sacan los colores al perito pero el abogado no sabe dónde meterse no mata al perito en esos momentos porque tiene que mantener las formas pero le ha cindido el caso una cosa a raíz de lo que estás comentando Josefina por ejemplo cuando hacemos un contrainforme en un informe psicológico una de las formas de poder rebatir ese informe es la metodología que se ha utilizado en el informe psicológico vale pregunto en medicina forense vosotros tenéis esa metodología que un contrainforme o que incluso un letrado pueda ver claramente mira aquí no se ha por supuesto aparte de custodia de pruebas o sea no vamos a dar eso por hecho me refiero a una metodología vuestra de trabajo que tengáis obligatoriamente que seguir y que no seguirlas suponga la nulidad de ese informe no no tiene nada que ver un informe psicológico ten en cuenta que un informe psicológico es algo algo etéreo tú no lo tocas mientras que si tú estás haciendo un informe sobre unas lesiones las presiones están ahí entonces vas siguiendo un orden un orden anatómico a lo mejor pues empieces por la cabeza sigues por el dron con las extremidades pero no hay esa metodología que sí que tiene que seguir un informe psicológico voy a salir por la forma no es posible por la forma no es posible tumbar dicho en en jerga de agua tumbar ese informe a ver si te vas por los terror de Úbeda y dices barbaridades sí sí pero si tú sigues es que no es metodología es lógica es lógica y por supuesto si tú estás contra contraperitando una autopsia tú tienes que seguir las mismas pautas que se sigue a la hora de hacer una autopsia tú no puedes empezar por las lesiones en los pies y descartar las lesiones que pueda presentar en el cráneo tienes que seguir la misma pauta que va siguiendo el médico forense claro pero tú la pauta la pauta del médico forense para hacer la primera autopsia si la tienes sí, claro a ver yo hay una pregunta a ver por ejemplo las recomendaciones en los informes psicológicos aunque según algunas según algunas psicólogas de algunos equipos técnicos de algunos juzgados dicen que no hay una metodología concreta hay unas recomendaciones del ministerio de justicia si no recuerdo mal que te dicen la metodología para elaborar un buen informe por ejemplo en violencia de género creo que esto es lo que está preguntando Omar si tú vosotros tenéis también del ministerio de justicia del consejo general del poder judicial de lo que sea o del instituto o del instituto o del instituto o del instituto tiene que seguir este camino entonces yo yo letrada entro y digo de entrada de entrada digo esta autopsia no se ha hecho según la metodología que tiene que seguir ya de entrada busco el perito evidentemente para que me haga el contrainforme o sea hay esa metodología esa era la pregunta sí, sí existe una metodología de cómo tiene que hacerse una autopsia existe esa metodología y además está está descrita y los foreses ahí no meten la pata los foreses lo siguen a ver en algún caso en el nuestro sí pero en algún en el nuestro abrió el cráneo que es fundamental ejemplo porque iba muy deprisa tardó más en cambiarse de ropa que en hacer la autopsia bueno lo que pasa es que en este caso ya te digo que yo estaba al lado no era mi caso pero si se hace eso ahí pues por supuesto una nulidad sería una nulidad ¿no? o sea podríamos decir yo podría decir este 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 yo bueno eso ya yo entiendo que sí yo entiendo que a mí es una nulidad porque lo que viene detrás no me va a dar ya usted va a seguir la metodología nada de lo que diga me va me va a servir a no ser que sea algo muy salvable a ver esa era la pregunta José Fiena yo no sé si es una nulidad o no lo que sí es cierto es que falta información si por ejemplo no abren el cráneo saber si hay lesiones en el cráneo lo que puedes pedir es la segunda autopsia yo sí me interesa lo que digo que el informe es inválido o sea nulidad no porque no es nulidad de ninguna actuación simplemente es un informe sin validez probatoria diría yo sin validez probatoria incompleto sí es incompleto efectivamente y le sacan los colores al forense lo que pasa es que a ver pueden fallar en determinadas cosas pero la metodología la van siguiendo y sobre todo pueden ir un poco deprisa en algunos sitios cuando haya fúmulo de cadáveres por ejemplo los lunes son terroríficos puede que se les pueda hacer algo deprisa pero por reglas general siguen la metodología la siguen casi al pie de la letra te voy a interrumpir Josefina me voy a ir a un tema personal y te parece bien dime o no te parece bien estás hablando de a veces las prisas de exceso de cadáveres tú y yo hemos hablado de un tema porque además en su momento tú me informaste convenientemente de quién eras y tú participaste es un caso muy famoso muy mediático con lo que sabes bien además lo que es que te linchen mediáticamente que si quieres no lo cuentas o sea a veces esos errores se cometen por exceso de trabajo exceso de prisa exceso de horas casi si quieres Josefina si no no hablamos del teléfono totalmente podemos tratarlo casi siempre los jefes presionan las cosas tienen que salir pronto tiene que resolverse lo antes posible yo odio y odiado siempre los temas mediáticos en cuanto tienes una cámara de televisión o tres o cuatro periodistas tienes una espada de la móvil encima de la cabeza te están exigiendo que sea todo ya rápido de manera inmediata eso es malo para las investigaciones a veces se hacen búsquedas de restos en unas condiciones que no son asidoneas de noche con luces sin tomar las medidas adecuadas sin que la gente descanse etc yo cometí un error cometí un error y es como decía un compañero tú diste un falso negativo yo mi error fue en un caso muy mediático estaba muy cansada en 36 horas había descansado cuatro horas y bueno pues cometí un fallo pero cometí un fallo da lo mismo cuáles fueron las causas o las no causas yo cometí un error di como negativo unos restos óseos que dije que no eran humanos cuando en realidad eran humanos fue un error que cometí y que la responsabilidad es mía yo tenía que haber parado yo tenía que haber dicho no sigo lo que pasa es que cuando tú eres una subordinada pues tienes que continuar y bueno pues nadie tiene la fuerza suficiente para decir no yo no sigo y además me voy a descansar al hotel porque hay una orden de entrada porque hay una orden judicial que te permite hacer determinadas investigaciones averiguaciones pero que si tú te vas que si lo dejas hay que pedir una segunda orden a veces pues por no llegar a eso pues se se exige demasiado yo cometí un error lo reconozco y soy responsable de ese error pero Daniel es cierto que cuando me di cuenta de que me había equivocado yo rectifiqué pagué las consecuencias y las he pagado y sigo pagándolas a día de hoy de ese error porque los medios de comunicación durante 18 meses yo he abierto telediarios yo he sido portadas de periódicos yo he sido el tema de información de programas de Ana Rosa de programas de Antena 3 entonces bueno a veces hay que aprender de esos errores y en un momento determinado posiblemente no me volví a ocurrir y en un momento determinado tienes que decir no estoy cansada no soy capaz de pensar con claridad yo me voy a descansar y mañana será otro día y mañana continuamos cometí ese error y se siguen cometiendo errores y luego la presión de la prensa es enorme a mí me gusta mucho y yo siempre lo digo en Inglaterra cuando se llega a una escena cuando hay un atentado terrorista cuando hay un muerto se afordona la zona y no se dice absolutamente nada y no pasa nada aquí tenemos unos complejos enormes hay que dar información hay que contarlo hay que salir en el telediario qué van a pensar de nosotros en Inglaterra hubo un atentado terrorista y nadie dijo absolutamente nada hasta que no lo consideraron oportuno aquí no y a veces eso nos puede obligar porque somos humanos puede hacer que cometamos errores importantes yo voy a decir una cosa eso anito es muy importante Josefina y te digo una cosa te enriquece mucho como persona contarnos aquí lo que nos estás contando yo estoy con la boca abierta no solo de lo que he escuchado antes sino de tu forma de afrontar un error que al final es tuyo que no es tuyo pero es tuyo como tú bien has dicho porque lo has hecho tuyo maravilloso maravilloso escuchar tu experiencia mirar yo en el caso concreto en el que trabajo con Josefina estoy muy orgullosa de algo y es de la respuesta de como Josefina me dice tú sabes quién soy yo yo no a mí me recomiendan a Josefina y yo no miro si no me la recomiendan yo miro quién es porque estoy buscando pero como a mí me la recomiendan alguien de mucha confianza y quiero un equipo que trabaje en confianza yo no miro quién Josefina pero ella me advierte y me dice tú sabes que yo cometí un error tenía a mi cliente al lado estoy súper orgullosa de que me dijo esta señora cuántos años ha trabajado me ha dicho digo 30 mi hijo y un error en su vida pero es que además de eso creo que el haber cometido ese error y reconocerlo la hace mucho más capaz de encontrar los errores de los demás en el error del que estoy hablando en nuestro asunto lo peor de la forense no se fue el solo que cometiera un error es que lo mantuvo e insistió en él en sala que fue una cosa absolutamente terrible por suerte como digo estaba Josefina y por desgracia fiscalía no paró cuando fiscalía podía haber parado y eso es muy grave en un estado de derecho entonces de verdad Josefina desde aquí nuevamente mi agradecimiento por venir aquí y contarnos todo esto por cómo has trabajado y de verdad para mí un auténtico placer el placer ha sido mutuo el caso era un caso sangrante era sangrante era de justicia y bueno yo sabes que me apasiono mucho con los doy no sé yo os voy a decir os voy a decir o sea yo si alguien necesita un buen perito Josefina no solo es una persona que hace un gran informe es que te acompaña todo el procedimiento yo no he necesitado cualquier duda en cualquier momento Josefina cuando se le ha tenido que preguntar porque normalmente ella se adelanta o sea es una maravilla trabajar contigo de verdad cuando trabajamos los abogados buscar buenos equipos de verdad para mí este juicio hubiese sido terriblemente duro bueno ha sido muy duro por muchas circunstancias y sin el equipo que he tenido trabajando a mi lado entre ellos Josefina que me han sostenido cuando encontraba muros en la justicia que no que en lo que estamos haciendo eran sangrantes y no eran justos he tenido un equipo maravilloso que me han dicho es imposible que esto te digan que no porque esto es así 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 tira para adelante o sea que el consejo para los compañeros es que busquen buenos equipos y buenos profesionales Josefina a darte las gracias de verdad por haber estado este ratín con nosotros un ratín largo gracias por escucharme no sobre todo por tu sinceridad como por escucharte seguiríamos oyéndote vamos hasta el infinito y nos allá podríamos hacer otro podríamos hacer un podcast solo de esto seguro las gracias así que nada agradecértelo agradecer a Inma a Mar a Yolanda y a Antonio que ha estado aquí todos escuchándote y preguntando y a los que nos han escuchado hasta ahora pues agradecer también que nos han que estén hasta ahora en el programa y que nos vemos en el siguiente buenas noches o buenos días o lo que sea gracias